El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya comenzó a trabajar en la campaña que realizan previo a este derecho que tienen todos los trabajadores en diciembre. El aguinaldo lo tienen que cancelar los patronos desde el 1 de diciembre y como fecha límite el 20 de ese mes. ¿Cómo se realiza el cálculo? El cálculo de aguinaldo se realiza del 30 de noviembre del año anterior hasta el 1 de diciembre de este año. Se divide entre 12. Se suma todo el salario que ha recibido el trabajador, tanto ordinario como extraordinario. A este salario no se le aplican deducciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Incluso pueden acercarse a las oficinas del Ministerio de Trabajo de su localidad para que nosotros le realicemos el cálculo respectivo. Funcionarios de esta institución estarán visitando a los patronos para explicar sobre los procedimientos y también lo que es necesario en estos casos. Nosotros realizamos hasta el 20 la campaña de pago de aguinaldo. Se va a exhortar a nivel de la región a los patronos para que cancelen este aguinaldo en forma oportuna y se les va a brindar asesoría a los patronos sobre cómo hacer el cálculo y cuánto le corresponde al trabajador de pago. Ya pasado el 20 de diciembre comienzan operativos para verificar el cumplimiento del pago de este derecho y también se reciben las denuncias respectivas. Por lo tanto, la oficina se mantendrá abierta la última semana del año. Posteriormente, el gobierno ha decretado un cierre de las oficinas del 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Sin embargo, en virtud de la necesidad de ser garante del pago del aguinaldo, nosotros como inspección de trabajo se va a abrir en la última semana del mes de diciembre, es decir, del 26 al 29 de diciembre, vamos a abrir las oficinas con el fin de garantizar que a todos los trabajadores de esta región se les esté cancelando el aguinaldo en forma oportuna. Esto porque es cuando se acercan más personas a presentar las denuncias respectivas. Consideramos que la última semana de diciembre es más importante estar abierta la oficina en virtud de las inquietudes que tengan los trabajadores con respecto al no pago o el pago oportuno del aguinaldo. ¿A qué se expone un patrono si no cancela el aguinaldo? Si un patrono no cancela el aguinaldo al trabajador en forma oportuna, se está exponiendo a una multa bastante alta. Y cuando digo bastante alta, es hasta de 23 salarios va a ser multa por el incumplimiento. Esto significa de casi 10 millones de colones por no pago de un aguinaldo. Entonces, o pago parcial, ¿verdad? Porque no es solamente pagarle al trabajador una parte y dejarle debiendo la otra. No, es el pago completo del aguinaldo. Cualquier consulta, usted puede acercarse a la institución. Su oficina regional está ubicada en San Isidro del General, de la entrada principal del estadio municipal 300 metros sur, 50 metros este y 25 norte.